ala haza revela ya hablado con handy ventura el merenguero ala haza quien fue blanco de las críticas por la polémica tras la muerte de johnny ventura reveló que ya ha hablado con handy ventura varias veces y que todo está bien entre ellos desmintió que le hayan cancelado fiestas y conciertos por esa situación y continuando pues ala haza decía que desmiente que le hayan cancelado pues las fiestas y conciertos por esa situación y que el amor del público hacia él se ha mantenido y reiteró sus disculpas por sus declaraciones aunque manifestó que fueron sacadas de contexto reveló en llamada al programa buena noche que viene algo con handy para grabar par de cosas entre ellas un homenaje a johnny ventura podemos escuchar declaraciones de la razón diciendo que lo que él había dicho en el vídeo lo sacaron de contexto y que viene un par de cositas pues con el hijo de johnny ventura nosotros lo dijimos aquí en este programa que posiblemente venía ellos lo sabes que otros artistas tomen en todo ejemplo es mejor quedarse callado cuando es cosas así tan delicadas hay que dominicano ñoño con su gente sí claro y si se va a quedar callado ignora eso no le pasa ahora el dominicano está ñoño para que tú veas que viene otra gente de otro país atacar ala haza y le caen arriba a la gente por ala haza porque aquí nada más nos podemos nosotros yo ya llegó y está que somos como somos lo lo que llama corri cuando miguelo miguel o sea que se acaba aquí pero para ponerle para que le pongan la mano domingo lo que tú vas con my way y después presta el abrigo que tiene frío y tiene frío verdad lo quiere no recibe tanto después va a quedar ahí bailando así no 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 ya ya no lo quiere porque no recibe para nada ay cómo se va a poner a ese llámame a papi juan por favor me ha parecido con ahí y que lo que es lo que hay pintó mirar eso privado los teléfonos no cuando él se entere con cuando ve algo ahí y se asusta entonces de ver ay 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 bueno señores entonces entonces de ala haza así bueno a ver si a ver si con éste junto con handy si se da pues a ver si ya se cierra ese capítulo verdad ese ese de esa polémica que tuvo cuando murió johnny entonces con como lo dijimos aquí que eso venía o que posiblemente iba a venir entonces bueno lo tuvo que hacer bajo presión porque supuestamente no le salía como dice que no quieren las redes sale que no lo quieren a dos juntos se gusta porque se ve como raro después pero yo ni ventura había grabado con eso lo importante sí según a la jazar dijo que en una partecita del vídeo ya al final qué que handy le dijo oye me mataron a johnny y en el merengue de cáncer nosotros entonces no vamos a matar por eso entonces yo creo que es un punto válido que dice a la jaza y yo creo que entre handy y él pueden entre los dos juntarse no para hacer un tema solamente sea de que paume la radio ni ventura sino para ello de hacer despegada al merengue como género que hace falta que hace falta un saludo un saludo a iván que está viendo el programa el joven iván que siempre que siempre está activo aquí conoce sobroso y va un abrazo gente buena que venga uno siempre trabajadores siempre